Música Música del el del Yes, yes, please, bla, bla El forma business, Batman no inalá Socos de business, Batman no inalá Barrocon business, Batman no inalá No, mi no inalá, no, mi no inalá El forma business, Batman no inalá Socos de business, Batman no inalá Barrocon business, Batman no inalá No, mi no inalá, no, mi no inalá No, mi no inalá No, mi no inalá No, mi no inalá El forma business, Batman no inalá Socos de business, Batman no inalá Socos de business, Batman no inalá Nominion in a la, nominion in a la Midi gale en a miní Justi get em out a' raf, sign them fama Quicki,іline-co'n, so di moni chiss mi abo aktiviert Giddi you, so man tell them, ficka celebrert Bir, bli bla bla Midi gale en a miní Justi get em out a raf, sign them fama Quicki,íline-co'n, so di moni chiss mi abo aktiviert Giddi you, so man tell them, ficka celebrert Bir, bli bla bla ¡Gracias!